Música Estamos listos para poder recibir a los candidatos en su último desfile en el oficial. Desfile espectacular, sinceramente van a lucirse, van a sobresalir con su elegancia porque están hermosas. Y no solamente es hermosas, es lo preparadas, porque aún así Cervella tiene sus virtudes y tiene sus defectos, tiene sus críticas. Y esas niñas realmente, ustedes no saben por lo que pasa en día a día, por las críticas. Yo pasé por lo que ellas pasaron, yo fui latín, Venezuela Mundo 2014, y sé realmente qué tan fuerte es estar allá atrás con las ansias, con los nervios. Entonces, bueno, aún así todas son ganadoras, solamente por el hecho de concursar, solamente por el hecho de poder tener la corona y trabajar arduamente por ella, ¿bien? Y ahora sí, recibimos en la categoría pretina la primera candidata, y recibimos a la candidata número uno, y ella es Amazonas. ¡Gracias! 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 Candidata número 2, ARAGUA. Gaini Bereto. Candidata número 3, Barina. Leticia Echen. Candidata número 4, Bolívar. Adiós. Candidata número 5, Barabobo. Candidata número 5, Barabobo. aal. Prima las mesas. Candidata número 6, 1. Presidenta Maduro. Marice Odrema. Candidata número 7, Distrito Capital. Candidata número 8, Falco. Trinidad número 9, Lara. Trinidad número 9, Larra. Candidata número 9, Lara. Candidata número 9, Lara. Trinidad número 10, Miranda. Gabriela Prieto. Candidata número 12, Península de Paraguay. Candidata número 9, Carl López. Candidata número 7, Península de Paria. Candidata número 8, Península de Paria. ¡Doriángel Marcano! ¡Mandirada! ¡Rero catorce! ¡Sucre! ¡Emily Miloria! ¡Cantina de número 15! ¡Valga! ¡No! ¡Bravo, Barca! ¡Alejandra García! ¡Alejandra García! ¡Bravo, Barca! Por último, pero no menos importante, recibimos a la candidata número 16, Tulia. ¡Alejandra García! 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 Este grupo de 16 candidatas y las recibimos a todos en su salida de Rafael con un fuerte aplauso. ¡Suscríbete al canal! 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 Luis Mar González Candidata número catorce, Mueva Su Falta Roxana Méndez González ¡Gracias! 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 ¡Milagros a un lado! Candidata número diecisiete, Península de Paria. Cristiani Velazquez. Candidata número diecisiete, Península de Paria. Candidata número dieciocho, Sucre. Florianis Estepusquisis. Candidata número diecisiete, Península de Paria. Zaraí Contreras. Candidata número veinte, Vargas. Candidata número diecisiete, Península de Paria. Candidata número diecisiete, Península de Paria. Candidata número veintiuno, Sucre. Candidata número veintiuno, Sucre. Candidata número veintiuno. Solta, Sucre. Candidata número veintiuno, Candidata, garlic. Candidata número veintiuno. C essential gracias. Candidata número veintiuno, Sucre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!